Los diversos gremios de taxis en el municipio de Selchacán analizan un posible aumento a la tarifa del pasaje ante el inminente incremento de las gasolinas. Señalaron que harán hasta lo imposible para no afectar la economía de los usuarios pues están conscientes que con el incremento de la gasolina aumentan también los costos de los productos de la canasta básica pero que será imposible para ellos mantener los mismos precios. ¡Gracias!